Buenas noches. Hace poco más de un mes anunciamos Impulso, un conjunto de medidas para contribuir con la recuperación de la economía que está viviendo el país. Con mucha satisfacción, en este corto periodo ya podemos ver resultados. Habíamos propuesto una serie de acciones para reducir las tasas de interés en dos puntos y estamos en camino de alcanzar esa meta. La Junta Directiva del Banco Central ya aprobó un cambio en la forma de calcular la tasa básica pasiva, un indicador clave para definir el pago de los créditos en colones. Junto con esta medida, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central han implementado una política de gestión de deuda que se ha reflejado en la reducción de esa tasa básica pasiva. Eso significa que los préstamos son más baratos y las cuotas para pagar su casa o su carro pueden ser más cómodas. Incluso el Banco Central considera que hay espacio para que el proceso de reducción en las tasas de interés del resto del sistema financiero continúe, pues existen condiciones en el mercado financiero local para que así sea. El 18 de octubre les anuncié que a partir de enero funcionará un ferry para transportar furgones entre Puerto Caldera y El Salvador con el fin de reducir el viaje de tres días a sólo 20 horas y bajar los costos de ese viaje a la mitad. Hoy puedo confirmarles que ya se publicó en la Gaceta la reforma al transporte multimodal que era necesaria para que en enero empiece a funcionar el ferry. Les dije que antes de fin de año saldría la licitación para construir un centro de convenciones en Barreal de Heredia con una inversión de 35 millones de dólares. Con satisfacción puedo anunciarles que ya se publicó en la Gaceta la licitación para la construcción de esta obra que permitirá diversificar nuestra oferta turística. La meta de agilizar permisos avanza. La reforma a los permisos sanitarios superó las revisiones de los Ministerios de Salud y Economía y se presentará a los empresarios este lunes. Ya hay una propuesta para la reforma al registro de productos que está en la última fase de revisión en el Ministerio de Salud. En la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, la CETENA, ya tenemos un grupo de funcionarios y funcionarias para priorizar la inversión pública y se estudia la ruta para crear las certificaciones que agilizarán la inversión privada. Los resultados también los vemos en el Instituto Nacional de Aprendizaje. El INA ya solicitó las 150 plazas de instructores requeridas para crear más de 21 mil nuevos cupos en el 2016 que permitirán formar técnicos en las especialidades más solicitadas por las empresas. También se están concretando las operaciones para duplicar la cartera de crédito a emprendedores con el sistema de banca para el desarrollo. Solo en el 2015 este sistema ha entregado la tercera parte de todos los préstamos otorgados desde el 2008. Propusimos que el programa de abastecimiento institucional del Consejo Nacional de Producción aumentara compras a pequeños y medianos productores en al menos 10 mil millones de colones adicionales en el transcurso del 2015 y el 2016. En este sentido, se está aprobada una transferencia en el presupuesto del Ministerio de Agricultura por 2 mil millones de colones para que el programa, el programa de abastecimiento institucional, el PAI, tenga el capital semilla para aumentar las compras a los agricultores. En síntesis, estamos trabajando para estimular una mejoría en la producción nacional que cada día es más alentadora. Queda mucho trabajo por delante, pero estamos avanzando en la vía correcta. Estamos seguros de que nuestro compromiso y el esfuerzo de ustedes, las y los costarricenses, nos darán una economía más robusta con mejores condiciones para todos. El cambio avanza. El cambio va. Que pasen buenas noches. Por una ciudadanía mejor informada, visite gobierno.cr.